bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sean libres del Seporto de Monaco a todos ustedes bendiciones el catolicismo es totalmente su culpa de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús desocúpala no tienes que explicar sobre esta hija de Dios desocúpala ahora estamos el catolicismo miembro de Jesucristo quien está ahora ahí lo puede sustentar al lector de Jehová Dios que era el demonio engaño tiene derecho legal sobre esta mujer bueno engaño el demonio el catolicismo se fue se quedó escondido ahí está en el corazón lo puede sustentar han tratado de jugar que dice la verdad ok quien ha daño ella quien ha daño lo que hay en ella es amargura en el corazón correcto correcto ok ahí está hablando de la iglesia católica que está hablando de rey ok 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 el nombre de Jesús te va para la silla ahora el nombre de Jesús obedeca ok ok quien está hablando ahí Elvira Elvira eres tú el nombre de Jesús quien está ahí ok el dolor eh el dolor el dolor el control que personaron sobre ella ah oh maldito mad Nature mad Nature mad Nature obedeca orden order este dejando 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 mi madre mandos mi hijo arretí nombre de jesús orden, nombre de jesús orden, orden, esta monta del altísimo si, desafortunadamente hace su sede en la iglesia católica, esta gente engañada pero hay un juicio, osea que va a haber un juicio de los juicios, viene un juicio, si, viene un juicio, todos vamos a compensar en compadecente de jesucristo, si, y ahí es donde se va a reflejar la verdad, si, que dijiste? ok, engaño, entonces tu tienes derecho legal porque en esta mujer hay mucho dolor, mucho abandono, lo humillaron mucho la gente del catolicismo, los curas, entonces hicieron eso, correcto? estamos hablando de adulta espiritualmente no así es, así es entonces tu tienes razón estar ahí, por la cantidad de cosas que hicieron, es correcto eso no? ok, la única forma que tu te vayas de ahí, y también de monocatolicismo, es de que esta mujer, todo lo que estamos hicieron, se ha quitado, correcto? es la única forma dice quieres que? ok 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 orden 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 ok, el nombre de jesús, ahora está para atrás, ahora voy a hablar ahora con el espíritu humano de Elvira Flores llamó a Elvira Flores, en nombre de Jesús, Elvira, en nombre de Jesús, Elvira, Elvira, y soy de Jesucristo, la sangre de Jesús me compró, ok Elvira bendiciones a todos ustedes, usted acabo de ver el video de liberación, y de hecho es posible que ese video no fue terminado, porque faltan más liberaciones, así que usted puede ver a la página de internet, y ahí encuentra la continuación de esa liberación, y si ustedes se informan de la información, recuerden, cristolibera.org, para que usted también sea, usted también pida ayuda y sea libre, bendiciones, chao sin cuesta pervertencia y a Gracias por ver el video